Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Entrevista. Hoy tenemos una oportunidad de conocer a una cantante de ópera rusa que trabaja con Plácido Domingo, que conoce personalmente al Papa y que también participó en una película con Meryl Streep y Hugh Grant, Aida Garifulina. Hola, Aida. Aida, muchas gracias por haber encontrado tiempo para venir a nuestra entrevista. Tiene una agenda muy apretada, siempre está de viaje, tiene muchos ensayos y en muy poco tiempo tiene un concierto. Me gustaría hablar de la pandemia. Ya casi ha terminado, aunque muchos países viven una situación difícil, con muchas medidas restrictivas. ¿Cómo ha influido la pandemia en su vida y en sus conciertos? Creo que la pandemia ha influido en todos y afortunadamente ha tenido sus ventajas. No sé si es correcto decirlo así, pero he reconsiderado muchas cosas. Si le soy sincera, al final estaba muy contenta de haber podido descansar un poco, recuperar fuerzas, dedicar tiempo a mi salud, pasar tiempo con mi familia y dedicarle plenamente mi tiempo. Pensar sobre los futuros proyectos y planes. Estaba muy contenta de hacerlo tranquilamente. Leer, pensar en los papeles que me gustaría interpretar, las áreas que me gustaría cantar y preparar el programa para el álbum. Todo eso es muy importante y con todo el ajetreo no se puede disfrutar de ese proceso. Lo haces todo de manera más automática, pero en este caso me dejé absorber. Si dejamos aparte el hecho de que buscaba inspiración, ¿cuál es el secreto de no volverse loco durante el autoaislamiento? Es un tema de actualidad y precisamente hoy quería hacer una publicación en Instagram sobre el desgaste emocional. Porque el desgaste emocional no es, no solo ocurre cuando estás cansado y tienes una agenda ocupada y no puedes vivir para ti misma y a tu gusto. El desgaste emocional puede suceder cuando no tienes nada que hacer o cuando ya estás acostumbrado a una agenda, a un ritmo rápido de vida, a una rutina ajetreada y de repente tienes demasiado tiempo libre y no sabes cómo distribuirlo. Y al principio eso es lo que me pasó a mí, como a cualquier persona. Entonces empecé a pensar sobre qué me resultaría interesante, qué me gustaría contar al público, con qué me gustaría sorprender al público, qué cosas nuevas puedo aportar y qué puedo crear que fuese auténticamente mío. Y de hecho empecé a pensar mucho sobre eso y reuní un equipo de personas con ideas afines, personas que confiaban en el proyecto, que son muy creativas y que tienen mucho interés en el proyecto y ahora estamos trabajando en ello. ¿Qué tipo de proyecto? Todavía no puedo decírtelo. Pero de todas maneras, será un concierto. Ojalá las fronteras empiecen a abrirse y podamos organizar una gira mundial. Su familia ni siquiera esperaba pasar tanto tiempo con usted, ¿verdad? Porque casi nunca está en casa. Exacto. Hablando de los conciertos, la mayoría de ellos pasaron a celebrarse por internet. Sí. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista emocional? Es decir, usted canta y no ve al público. Muchos de mis colegas me decían que nunca podrían acostumbrarse a este formato. Muchos incluso decían que no querían seguir cantando en frente de una cámara sin público. Canté un par de veces en este formato y no puedo decir que me sintiera incómoda. Claro, no sentía el calor y la energía del público. No había aplausos. Sí, sin aplausos me sentía incómoda porque no había público que te aplaudiera, que te amara. No podía ver los ojos animados y brillantes en la sala. Pero me decía a mí misma que por televisión me vería más gente, lo que significa que le brindaría alegría a mucha más gente. En ese periodo, esto fue una verdadera fiesta. Fue una verdadera fiesta ver un concierto, una actuación por televisión. La gente, los fans, la esperaban con ganas. Y esta idea me consolaba. Cuando actúa en línea, ¿piensa en el público? Claro que sí. Antes de la pandemia viajaba muchísimo e incluso visitó América Latina. Quizás el público era diferente. ¿Cómo la recibió la gente? ¿En qué se diferencia la forma de recibirla, la impresión que le dio y el propio público? Puedo decir que tengo tan buenos recuerdos de Buenos Aires. Se me puso la piel de gallina, como si volviera a mi patria. Eso me sorprendió. Fue mi primer viaje a Argentina, a Buenos Aires. Pero ni siquiera había podido imaginar que el público, la gente, me esperara con tantas ganas. Me conocían, la sala estaba llena. Luego la gerente del teatro me dijo que habría querido ver a más gente en el concierto. Pero, por supuesto, el número de asientos era limitado. Sin embargo, un teatro de ópera de 3.000 asientos es un teatro bastante grande. El Teatro Colón de Buenos Aires es uno de los 10 mejores teatros de ópera del mundo. Es muy bonito. Los cantantes admiten que tiene una acústica muy particular. Se parece a la de una iglesia. Es fácil de cantar. El canto es muy suave. Uno no tiene que esforzarse. La voz vuela. Incluso los que están sentados en la galería escuchan su lindo eco. Fue un gran placer para mí cantar allí. Y preparé una sorpresa. Hacia el final del concierto le di las gracias al público y les dije que hoy me gustaría cantar por primera vez en argentino. En el español, de Argentina. Sí, en la variante Argentina, un famoso tango argentino, por una cabeza. Le pedí al público que me apoyara. Durante el segundo estribillo, la gente empezó a cantar conmigo como si estuviéramos en un estadio o en un concierto de una estrella de rock. Fue una experiencia increíble de alegría. ¿Sabe hablar español? No, por desgracia no, pero me gusta mucho. Resulta que memoriza un montón de textos y lenguas que no sabe hablar. ¿Cómo es posible? No lo sé. Es una pregunta para los científicos. ¿Cómo funciona el cerebro en este caso? Hay que memorizar enormes cantidades de texto. Si fuera un texto para actores o un poema largo, a lo mejor no lo podría memorizar. Pero cualquier texto adaptado a la música lo recuerdo fácilmente gracias a mi oído musical. Parece un buen método. Debe serlo. Enseñar a través de la música. Supongo que sí. Hablando de educación, sé que no ha estudiado en Rusia. Recibió educación superior musical en Austria. En Alemania. En Alemania. Primero en Nuremberg. Sí, entonces en Alemania. ¿Por qué no estudió en Rusia? ¿En qué se diferencia el enfoque? Ahí tienen otro sistema. Empecé a cantar muy temprano. A los cinco años ya me subí en un escenario y no canté una pieza clásica, claro, sino de jazz. Pero estuve en un escenario frente al público y las cámaras. Empecé a aprender canto lírico cuando tenía 10 años. A los 11 años canté con la orquesta en Moscú en la sala de conciertos Tchaikovsky. Mi carrera profesional comenzó muy temprano. Por eso aprendí la técnica de la escuela rusa de canto. Cuando tenía 16 años, mi madre y yo fuimos a Viena para asistir a un taller de un famosísimo tenor wagneriano, Siegfried Jerusalem, que me invitó a continuar los estudios. Por eso, con 18 años, me fui a Nuremberg. ¿Dónde estudiarán sus hijos, en Rusia o en el extranjero? Esto es muy personal. No todos tienen la oportunidad de elegir. No estoy en contra de la escuela rusa de canto. Pero si uno quiere cantar el bel canto, la música italiana o francesa, en este caso la escuela europea le asegurará una base estable. Con esta base podrá cantar óperas rusas y sonarán de otra manera. ¿Recibe una educación más variada? Claro, el arte de canto cambia y se desarrolla constantemente. Es mejor conocer varias escuelas y técnicas de canto para adaptarse rápidamente. Se interpretan piezas francesas con una técnica vocal y de aliento. Pero para interpretar piezas italianas, se requiere una técnica completamente diferente. Para cantar ópera rusa, se necesita una respiración más profunda y larga. Nosotros, los cantantes, decimos que necesitamos más cuerpo, más ímpetu. El sonido tiene que ser más fuerte. Hay muchos matices. Lo ideal sería aprender técnicas de las escuelas rusa, italiana y francesa. ¿Cuál es la más difícil? ¿Qué le parece? La ópera en sí es un género difícil, pero el bel canto es la escuela de todas las escuelas. Es la más clásica, la más tradicional. Una vez que la dominas, te ayuda a sentirte como pez en el agua con cualquier otro repertorio. Hablemos de la ópera estatal de Viena. Nuestros redactores descubrieron que usted se había ofrecido como acomodadora ahí y la rechazaron. Vaya, cómo lo descubrieron. Bueno, naturalmente hemos acumulado muchas preguntas para usted. ¿Por qué acomodadora? ¿Cómo ocurrió todo? ¿Y cómo logró entrar a la ópera al final? Bueno, siendo una pobre estudiante, tenía que arreglármelas para ganarme la vida, para poder comprarme buena ropa. Soy una chica y me encanta estar de moda, claro. En general, necesitaba algunos ingresos para quedarme en Europa. Pero si eres una estudiante de Rusia, Rusia en particular, te va a costar mucho conseguir un permiso de trabajo en Europa. Había que esperar medio año para lograrlo, así que pensé que igual la ópera de Viena me contrataría de alguna forma, teniendo en cuenta que estudiaba en la Facultad de Canto. Sin embargo, todo fue en vano. Tristemente, lo que me dijeron fue, queremos contratarte, pero no lo podemos hacer. Si me hubieran ofrecido ese trabajo, me habría alegrado mucho. Otro motivo era que al trabajar en la ópera, pasas todo el tiempo en la sala y escuchas actuaciones de todo tipo de estrellas y gratis. Así que aquel trabajo tenía muchas ventajas. Al final, ¿cómo alcanzó su meta? ¿Cómo logró entrar a la ópera de Viena? De forma inesperada, muy inesperada, la verdad. Me ayudó Peralia, el concurso de canto de Plácido Domingo. Ocurrió en el último momento. Por alguna razón siempre me aplicaba a todos los concursos en el último momento. Tal vez porque no estaba segura de mis capacidades, de que pudiese ganar en un concurso. Así que me apunté el último día y me aceptaron. Fui seleccionada, creo, entre 600 participantes, luego 40 y luego entre 5, si mal no recuerdo. En momentos de duda, por ejemplo, cuando no sabía si apuntarse o no, ¿hay alguien que le ayude a tomar decisiones? Sí, mi madre. Por cierto, es ella quien se ocupa de mis solicitudes. Probablemente yo sola no la habría hecho. Supongo que su madre está involucrada activamente en su carrera. Sí, sí, tiene razón. Incluso ahora está aquí. ¿Qué hace exactamente, además de motivar y apoyarla? Bueno, mi madre también es música profesional, es directora de orquesta, es una persona muy respetada dentro y fuera de los círculos musicales. Cree en mí de forma incondicional, sin ninguna duda. Es un motor que siempre me motiva y me da apoyo y energía. Además, me ofrece su crítica en el buen sentido, porque es mejor escuchar las críticas de mi madre, que es además música profesional, que leerlas en algún sitio. Eso me ayuda. ¿Su madre le ayuda de alguna manera a lidiar con las críticas de los demás? Sí, claro. Cuando algún medio de comunicación escribe algo duro. Hay de todo, pero sobre todo cosas positivas, debo decir. Mi madre también es una persona emocional, también es sensible y vulnerable. Se enoja más a menudo que yo, así que suelo ser yo quien la calma en esos casos. Tengo un carácter un poco más duro. Ha mencionado a Plácido Domingo. ¿Podría contarnos cómo lo conoció? Entiendo que ahora trabajan mucho juntos. Sí, trabajamos y somos amigos. Estoy muy feliz, me llevo muy bien con su familia, con doña Marta, su esposa y con sus hijos. Son una familia maravillosa. Si necesito algún consejo sobre un papel o repertorio, siempre puedo escribirle a Marta. En cuanto a Plácido Domingo, pronto tenemos un concierto y hoy vamos a ensayar. Siempre es genial estar con él, siempre es placentero y agradable. Es una persona de trato fácil, es una leyenda y sigue cantando y tocando de forma increíble. Es una persona excepcional. Incluso el hecho de estar cerca de él, de hablar con él, ya vale mucho. Se suele decir que los profesionales son muy rigurosos en su trabajo. Es decir, pueden ser amables en su vida privada, pero cuando se trata de trabajo, son muy estrictos. A la hora de trabajar, ¿sigue siendo la misma persona amable? ¿Con sus compañeros? Sí. En cuanto al proceso de preparación, no lo sé. Quizás sea muy exigente consigo mismo, como todos los perfeccionistas o personas que han conseguido mucho en la vida. Pero con nosotros no, siempre es cortés, siempre es amable. Usted es de Kazán. Cuéntenos, ¿cómo se sintió cuando junto con Plácido Domingo fue a cantar a su tierra natal? Bueno, estaba emocionada y al mismo tiempo me sentía orgullosa de mí misma, porque entendía que era un gran acontecimiento para Kazán, recibir a un maestro de semejante escala. Cantamos en un estadio con 6.000 personas. Todo el estadio estaba lleno de gente. Y hasta este día sigo encontrándome con personas que dicen, recuerdo aquel concierto y le agradezco mucho que nos trajese a Plácido Domingo. Vuelvan otra vez. Aunque ya han pasado muchos, muchos años, la gente todavía se acuerda. ¡Claro que me agrada mucho! ¿Siente orgullo? Sí, por supuesto. Usted a menudo colabora con gente famosa, por ejemplo con Hugh Grant en la película Florence Foster Jenkins. ¿Qué le pareció trabajar con estrellas de Hollywood? En realidad todo ocurrió muy rápido. Todo aquel proceso de rodaje fue muy deimprovisto. Y mi participación en el proyecto también fue una sorpresa. Firmé el contrato con el sello de grabación británico Deca Classics y justo en aquel momento los productores estaban buscando una voz para esta película y al mismo tiempo a una actriz. Es decir, no querían una actriz que simplemente fuera abriendo la boca con la banda sonora, querían una interpretación viva durante el rodaje. Y Deca Classics me recomendó a mí, porque era una de sus artistas favoritas. Entonces yo fui al casting para conocer al director de la película, Stephen Frears. Me hizo varias preguntas, por ejemplo, si yo sabía quién es Florence Foster Jenkins. Por supuesto que lo sabía. Y de hecho, él incluso desconocía muchas de las cosas que le conté. Así que me dio las gracias y nos hicimos amigos. ¿Hay mucha diferencia entre una actuación en el escenario y ante la cámara? Sí, naturalmente. Son cosas diferentes. ¿Qué es más difícil? Bueno, en la película te centras más en la técnica de actuación, incluso si es lo que haces cada día en el escenario. De todos modos, piensas mucho en la cámara, en cómo te ves, en cómo identificarte con el papel. Se trata de una persona real que existió en algún momento, no un personaje ficticio. Por eso era necesario parecerme a ella. Por cierto, sería interesante centrarnos en esta historia, porque en esta película, Meryl Streep interpreta a una mujer adinerada que no tiene ni voz ni oído, pero que tiene muchas ganas de ser cantante de ópera. Sí. ¿Cómo lo ve desde el punto de vista profesional? ¿Qué opinas sobre esta persona? ¿Realmente un deseo tan fuerte es capaz de superarlo todo, y una persona sin voz ni oído puede llegar a cantar en el escenario? Bueno, Florence Foster Jenkins es una persona muy especial en este sentido, porque ella tenía un trastorno diagnosticado. A ella le parecía psicológicamente que no tenía ningún problema, que cantaba estupendamente bien, pero su afán es un gran ejemplo para cualquier persona y para los que tienen talento, pero dudan o tienen miedo. Debería ser un ejemplo a seguir. Además, a pesar de que, como usted acaba de mencionar, ella no tenía ni sentido del ritmo, ni entonación, ni oído, ni tampoco voz, logró entrar en la historia. Era una mecenas y apoyó la Metropolitan Opera, que tenía ciertos problemas económicos en un momento. También apoyó Carnegie Hall, y todos ellos la llenaban de alabanzas y le decían que lo hacía muy bien. Es decir, nadie le decía la verdad. En cualquier caso, ella contribuyó mucho al arte, le dio un apoyo importante, y para mí es una persona magnífica. Pero en la vida real no es así, te van a decir la verdad en la cara. Claro. Si has cantado mal en algún momento. Sin embargo, aquí no acaba la lista de celebridades que usted conoce. Por ejemplo, para mí ha sido una gran sorpresa el que usted conozca personalmente al Papa de Roma. Bueno, tampoco es para tanto. Nos hemos visto una sola vez. Pero ustedes son casi amigos. Cuéntenos, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo fue? Bueno, yo estaba paseando por Roma, y de repente me encontré con el Papa, sí, y nos sacaron una foto. Y bueno, si hablamos en serio. Pues me invitaron a actuar en el concierto de Navidad en el Vaticano ante el Papa, sin público, exclusivamente para él. El concierto se emitió en horario de máxima audiencia en el Canal 5 de la televisión italiana. Es decir, lo vio toda Italia. A juzgar por el número de visualizaciones de este video en YouTube. Aunque solo pasó medio año, ya había un millón de visualizaciones. Creo que lo vio muchísima gente. Fue un concierto precioso. Y sobre todo en aquel periodo, cuando había muy pocas actuaciones, este tipo de eventos tan impactantes fueron muy esperados. Fue fantástico. Y el mismo día antes del concierto, tuvimos una cita con el Papa, sobre las 8.30 de la mañana, lo que es poco habitual. ¿Qué le dijo usted? Bueno, yo le dije, soy una cantante de ópera de Rusia. Él me contestó que sí, que lo sabía. Y le dije que para mí era un honor enorme conocerlo y cantar para él. Me sonrió y me agradeció el haber venido. Y nos regalaron rosarios con cruces. Fue todo un placer. Debe de ser una sensación muy peculiar. Cuando te presentas ante el Papa, le dices quién eres y él te contesta, ya lo sé. Bueno, le habrán informado de antemano. Por lo que yo sé, no solo los adultos, sino también los niños reconocen su voz, porque le encanta Disney. Le gustan mucho los personajes de Disney. Sí. ¿Cuál es ese por qué? ¿Qué personaje se interpreta? En realidad, siempre soñé con grabar un álbum con canciones de Disney. Me parece que esta música es muy bella. La conozco desde pequeña. Junto con las películas animadas soviéticas, esta fue la música con la que crecí. La sirenita, Cenicienta, La bella durmiente. Es una música mágica que puede ser interpretada al estilo de la ópera, sin tener que cambiar al estilo pop. Hicimos un concierto con Disney Rusia que tuvo mucho éxito. Y ahora mi hija también escucha todas estas canciones. Se las canta en vivo, ¿no? Sí, claro. Se las canto como canciones de cuna. ¿Cómo canciones de cuna? Sí, sí. Es que le gustan mucho. Parece que la ópera y las canciones de cuna no se compaginan mucho. Cuando canto ópera, a veces me pide, mamá, no más, por favor. Pero aguanta bien los espectáculos. Con tres años estuvo por primera vez en Covent Garden, escuchándome cantar La Bohème, y aguantó bien las tres horas. Tiene planeado grabar un álbum. Ya había lanzado un álbum en solitario. Hace mucho tiempo. ¿Qué planes tiene ahora? ¿Piensa lanzar uno nuevo? Sí, claro. Mis fans están esperando y siempre tuve que posponerlo porque tenía unos contratos pendientes. Luego lo volví a aplazar otra vez porque me llegó un contrato con un teatro de ópera al que no podía renunciar. Pero ahora voy a cambiar mis prioridades porque debe haber un álbum que quede en la memoria. Lo haré y estará al acceso de todo el público. Es fantástico porque, desafortunadamente, el teatro no permite subir a internet grabaciones de los espectáculos. Me parece que es un gran problema y una lástima. Todo el mundo tendrá acceso a ese álbum. Dice que tiene mucho trabajo y muchos viajes. Es lógico. Y, sin embargo, ha escrito un libro de cocina. Sí. ¿Cómo es que nació esta idea? ¿Cuál es su cocina favorita y por qué? De hecho, tampoco fue del todo mi iniciativa. Hice varios videos cocinando ensaladas, pescado. En aquel entonces, Instagram permitía subir solo videos de 15 segundos. Y en estos 15 segundos, debías cocinar el plato y comentarlo de alguna manera interesante. Estos videos tuvieron muchas visitas y muchos comentarios positivos. Entonces, me llamaron de… De una editorial. Sí, sí, sí. La editorial rusa Exmo me propuso escribir un libro. En un primer momento, dije que me tomaría tiempo preparar tantas recetas. Tardé bastante en hacerlo. Luego vinieron a mi casa en Kazán y en dos días y dos noches logramos cocinar y filmarlo todo. Dos días es muy poco tiempo. Pues sí. Estuvimos filmando sin parar. Bien. ¿Cuál es su plato favorito de rápida preparación? De rápida preparación. Pues, no sé, tortilla francesa o gacha. Es algo simple. ¿Y hay algún plato tradicional? Pasta, por ejemplo. No sé. ¿Hay algún plato favorito de su familia? ¿Alguna receta que se pase de generación en generación? La solianca es un plato muy rico, pero más complicado. Y si hablamos de recetas rápidas, por ejemplo, pescado con sal, es útil, rápido y muy sabroso. Tomamos una lubina, la rellenamos con hierbas y limón y por encima echamos clara de huevo y sal. Se hornea durante 30 o 40 minutos. Está bien rico. Lo come toda la familia, incluso mi hija, aunque a los niños no les suele gustar el pescado. Pero esta receta, sí. Está haciendo una entrevista muy completa. Usted se dedica a muchas cosas. ¿Cómo encuentra tiempo para todo esto? Y la última pregunta. Espero que pronto la pandemia llegue a su fin. ¿Qué desearía a las personas que posponen sus sueños o no encuentran tiempo para ellos? ¿Hay que luchar por los sueños? Tú quisieras hablar ahora de cosas tristes, pero uno nunca sabe cuántos años le tocará vivir. Por eso hay que disfrutar de la vida aquí y ahora. No hay que escatimar en nada. No hay que vivir en régimen de ahorro. Hay muchos ejemplos de personas que ahorraron dinero para un futuro que nunca llegó. Por eso hay que vivir ahora. Si quieres descansar o estás dudando si has elegido bien la carrera, a lo mejor realmente tienes que tomar un tiempo o probar alguna afición y luego esta afición se transformará en tu profesión. Se puede buscar otro camino. Y no hay que ponerse límites. Vivir aquí y ahora. La vida da muchas oportunidades. Hay que probar y hacer lo que te diga el corazón. Aida, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido todo por el momento. Gracias por su atención y hasta la próxima.